Hoy queremos hacer una invitación muy especial a todos los negocios, a los comerciantes, a los empresarios de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja para que se mantengan dentro de la formalidad y puedan renovar su registro mercantil para este año 2021 dentro del plazo de ley que vence el día 31 de marzo. Con ello pues tendrán derecho a participar en los fabulosos premios que tenemos en la campaña Renueva, Crece y Gana. Vamos a sortear el día 12 de abril televisores, computadores, cabinas de sonido, motocicleta, esto para los comerciantes, para los negocios que logren renovar su registro mercantil dentro del plazo de ley, es decir, hasta el 31 de marzo. Los municipios de toda la jurisdicción, los 10 municipios que atendemos como Cámara de Comercio, los negocios que hagan la renovación podrán participar en este sorteo. Entonces estamos invitándolos muy especialmente para que se mantengan dentro de la formalidad porque hoy somos más empresarios que nunca.